Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con la sesión 2 o el momento 2 del taller de evaluación diagnóstica de los aprendizajes con enfoque formativo en el marco de la nueva escuela mexicana. Si te perdiste la parte 1, va a estar en el primer comentario, así que dale like, comparte y comenzamos. Bueno, a lo largo de esta sesión, maestras y maestros, tenemos los siguientes contenidos y saberes. La evaluación diagnóstica con enfoque formativo, la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de alumnas y alumnos en educación básica, los ejercicios integradores del aprendizaje y sus rúbricas, las capacidades cognitivas, mentales y de pensamiento, una evidencia parcial que es un texto argumentativo sobre las características y la estructura de los ejercicios integradores del aprendizaje y el uso de las rúbricas. El tiempo estimado es de 4 horas, pero aquí lo vamos a hacer más rápido. Lo que puedo aprender de la evaluación diagnóstica con enfoque formativo. La evaluación diagnóstica tiene la intención de reconocer el nivel de desarrollo y apropiación que tienen las y los estudiantes sobre los contenidos que se abordan en la fase o el grado escolar anterior. Permite valorar las acciones que se deberán de emprender durante el ciclo escolar para fortalecer aquellos aprendizajes en los que se requiere apoyar a los estudiantes, así como las consideraciones a tomar en cuenta al momento de elaborar las planeaciones didácticas. Esta evaluación tiene un enfoque auténtico que se descentre de la relación tradicional que existe entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje para enfocarse en la relación del aprendizaje con la evaluación, en la que la enseñanza no es tradicional, sino que es crítica y problematizadora y permite diseñar escenarios de aprendizaje y evaluación continuos en los que participan las y los estudiantes. Significa que esta evaluación va a estar alejada de esas preguntas que parcelan o fragmentan el conocimiento, sino que van a partir de una situación que lleva a los estudiantes a demostrar que han aprendido. Por lo tanto, es formativa, ya que toma en cuenta la participación de los diferentes actores, estudiantes y docentes, así como la manera en la que se vinculan por medio del diálogo para tomar decisiones antes, durante y después de los procesos que se desarrollan y evaluarse de manera mutua con la finalidad de mejorar las posibilidades de aprendizaje. Entonces, la evaluación auténtica tiene estas características. Posibilita el desarrollo de la ciudadanía autónoma, crítica, reflexiva y participativa. Moviliza diversas habilidades del pensamiento, acciones, procedimientos y actitudes de forma integrada. También desarrolla experiencias valiosas, complejas y completas. Plantea el desarrollo progresivo y secuencial para el aprendizaje. Implementa múltiples instrumentos para la valoración de los niveles de integración del aprendizaje. Establece tiempos y modalidades para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y de evaluación. También construye sistemas de calificación que no se reducen o simplifican en obtener promedios aritméticamente y delimita espacios específicos para la retroalimentación del docente y de las y los estudiantes. Por lo tanto, una vez que hemos visto estos cambios que se tienen en esta forma de hacer una evaluación diagnóstica, debemos de ir a nuestras experiencias. Recuerda tu experiencia en la evaluación diagnóstica de ciclos escolares anteriores o en algún otro proceso de esta índole que hayas experimentado y reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo identificar esas características al evaluar en mi práctica? ¿Cuáles sí y cuáles no? Es decir, ¿cuáles son auténticas y cuáles todavía se quedan en una parte tradicional? ¿Puedo considerar que llevo a cabo un proceso de evaluación auténtica? ¿Por qué? ¿Qué características debo de desarrollar en mi práctica para orientarla hacia una evaluación auténtica? Recuerda, maestro y maestro, estos son elementos de reflexión sobre lo que has hecho hasta este momento. Vamos a checar a profundidad estas características de la evaluación auténtica. Lo primero son los actores del proceso. Aquí involucra a las y los estudiantes en su proceso de evaluación y en el de sus compañeros, con distintas estrategias de autoevaluación y coevaluación. En el proceso de evaluación participan diferentes actores, estudiantes, docentes y comunidad. La retroalimentación es constante, incentiva el aprendizaje e identifica áreas de oportunidad o de mejora. Enfoque y contenido. Promueve el diseño de tareas y actividades que estimulan el aprendizaje. Brindan tareas de evaluación que requieren un desempeño semejante al del contexto real. Está relacionada con el aprendizaje situado y contextos reales de aprendizaje. También aumenta el nivel de complejidad de cada tarea conforme se avanza. Metodología e instrumentos. Algunos instrumentos de evaluación diagnóstica son el portafolio de evidencias o el uso de rúbricas. Los enfoques metodológicos que se pueden utilizar son el método de casos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, maestras y maestros, si se dan cuenta, no es un examen. Son otras formas para acercarnos a esta evaluación diagnóstica auténtica. ¿Cuáles son las tareas de la evaluación auténtica? Primero tenemos que explorar aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y acciones complejas. Una vez que encontramos esto, hay que desarrollar tareas que representen tanto contenidos como habilidades centrales. Proporcionar a los y los estudiantes apoyos necesarios para la comprensión y realización de actividades de evaluación. Comunicar las expectativas de ejecución en criterios consensuados con el grupo e incluir espacios de reflexión en torno a los aprendizajes logrados, la enseñanza y la evaluación. Entonces, lo primero que hacemos en esta evaluación auténtica es identificar qué queremos explorar o conocer de nuestros estudiantes, qué dominan y qué no, para ahí entender en qué proceso están. Una vez que elegimos este currículo que vamos a explorar, desarrollamos estas tareas a través del aprendizaje basado en problemas, en casos o en proyectos, no en cuestionarios simples. Después, ayudamos a que los estudiantes entiendan qué es lo que buscan estas tareas o estas metodologías. Comunicamos qué esperamos que ellos obtengan a lo largo de esta evaluación diagnóstica con los estudiantes y reflexionamos sobre lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos ocho aspectos claves que debería cumplir una evaluación auténtica. Primero, debe ser un desafío o un reto para los estudiantes. Tener como resultado una realización, una actuación, una creación o un producto por parte de los evaluados. Permitir la transferencia de conocimientos de una situación a otra. Tener un componente de metacognición, es decir, reflexión sobre su propio aprendizaje. Precisar qué se desea observar del proceso obtenido. Tener herramientas que apoyen la valoración en un ambiente o en un contexto específico. Incluir un componente de retroalimentación e incluir posibilidades para colaborar. Por lo tanto, es importante preguntarnos por qué es necesario que la evaluación diagnóstica tenga un enfoque auténtico y formativo. ¿Cuál es la relación que tiene la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la calificación y la acreditación? ¿Qué acciones tendrías que emprender para aplicar estrategias de evaluación diagnóstica con un enfoque formativo? Creo que esta es la pregunta más importante. ¿Qué tengo que cambiar para llevar mi evaluación diagnóstica a realmente un enfoque formativo? ¿Y cuáles crees que sean los beneficios de utilizar este enfoque en la evaluación diagnóstica? ¿Cómo será la evaluación diagnóstica para este ciclo escolar 2024-2025? Sabemos que incorpora la aplicación de ejercicios integradores de aprendizaje. Las y los estudiantes pueden responder a situaciones más cercanas a sus contextos, demostrando y aplicando diversos contenidos y PDA. Esto nos brindará información útil sobre el avance en los contenidos y PDA, es decir, dónde están nuestros estudiantes. Este proceso evaluativo puede ser un insumo que permita analizar los avances de los aprendizajes a nivel de grupo y a nivel de escuela. También brindar retroalimentación a las alumnas y los alumnos, así como a las madres y padres de familia o tutores. Por lo tanto, la evaluación diagnóstica es consistente con los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. Sabemos, maestras y maestros, que esta evaluación diagnóstica toma como referente los contenidos y PDA de la fase anterior. En el caso de preescolar, que es la fase 2, se evalúa el grado de tercero y se toma como referente curricular los contenidos y PDA de la fase 2, primero y segundo de preescolar. En el caso de primaria, la fase 3, los grados de primero y segundo toman como referente los contenidos de tercero de preescolar. En el caso de la fase 4, que es tercero y cuarto, toma como referente los contenidos de primero y segundo de primaria. En el caso de la fase 5, que son los grados de quinto y sexto, toma como referente los contenidos del tercero y cuarto grado de primaria. En el caso de la fase 6 de secundaria, la evaluación para primero y segundo toma como referente los contenidos de quinto y sexto de primaria. Y en el caso de tercero de secundaria, toma como referente los contenidos de primero y segundo de secundaria. Ahora, en la página maestras y maestros de evaluación nos vamos a encontrar con los siguientes elementos. Nos vamos a encontrar con los documentos de apoyo para la aplicación, materiales para la evaluación, el sistema SICREER y videos tutoriales. En el apartado de documentos de apoyo maestras y maestros son documentos que orientan la preparación y aplicación y la revisión de la evaluación diagnóstica, es decir, la carta informativa, la guía de actividades para directivos, la guía de información para madres, padres de familia o tutores, es decir, esta parte organizativa. En el caso del apartado de materiales para evaluación, aquí tendremos archivos PDF que contienen los ejercicios integrales de aprendizaje de cada fase y las rúbricas. Recuerda maestra y maestro que esto estará disponible a partir del 6 de septiembre para que descargues todos los materiales. En el caso del apartado del sistema de captura de resultados y emisión de reportes es el software o el programa en el que vamos a capturar la información para registrar las valoraciones y generar los reportes por alumno, grado y escuela. Importante, recuerda que para utilizarlo funciona solo en Windows 7 o 10, debes de tener un espacio disponible en el disco duro de 1 giga, una memoria RAM de 2 gigabytes, tener instalado cualquier programa para descomprimir como WinRAR o WinZip, etcétera, y el tiempo de descarga dependerá de tu internet. En el apartado de videos tutoriales maestra y maestro vas a encontrar para descargar e instalar el programa, para iniciar la selección, capturar registros, importar bases de datos y reportes, explorar, exportar y limpiar las bases de datos, respaldo de las bases de datos y el uso de estos reportes. Yo ya te los conté en un video que se va a estrenar próximamente para que no estés buscando entre tantos links. Ahora sí, aquí es importante que pongamos atención porque nos acercamos al producto de esta sesión, ¿ok? Sabemos que la evaluación diagnóstica se realizará por medios de ejercicios integrales de aprendizaje, cuyas características se presentan a continuación. Son un conjunto de tareas o actividades que realizarán las y los estudiantes para dar cuenta de lo que aprendieron respecto a los contenidos y PDA de la fase anterior. Permiten observar y valorar las formas en las que las y los estudiantes integran sus aprendizajes para resolver tareas abiertas y contextualizadas. Plantean situaciones que enfrentan los estudiantes de manera cotidiana para resolver problemas en el ámbito escolar y extraescolar, es decir, se busca una evaluación auténtica. También se acompañan de rúbricas para apoyar la valoración por parte de los docentes, así como para poder retroalimentar a los estudiantes. ¿Cómo se construyeron estos ejercicios? La etapa 1 fue la selección y contenidos y PDA por parte de docentes y especialistas. La etapa 2 fue el desarrollo de estos ejercicios. La etapa 3 fue el piloteo. Tenemos en pantalla maestras y maestros los ejercicios que se van a aplicar según la fase. Por ejemplo, para tercero de preescolar, los dos ejercicios que se aplicarán son cómo soy y cómo es el mundo en el que vivo y hablemos de la mariposa monarca. En el caso del primero y segundo de primaria se aplicará la basura de la escuela y hablemos sobre el agua. En el caso de la fase 4 se aplicará de allá vengo, de aquí soy y la falta de agua, un problema que nos afecta a todos. En el caso de quinto y sexto grado de educación primaria se aplicará somos lo que comemos, actuemos en contra de la violencia infantil y la inequidad de género. En el caso de tercer grado de educación secundaria se aplicarán las artes visuales en América Latina y promoviendo el bienestar en nuestra comunidad. Por lo tanto, las ventajas que tiene la evaluación a través de estos ejercicios son, primero que es un reto alcanzable para el estudiantado, le permitirá tener esta percepción de autoeficacia. También proporciona información cualitativa a las y los docentes sobre su planeación didáctica. Permite la agregación de información a nivel sistema. También mayores posibilidades de adaptación y de contextualización. La valoración toma en cuenta el contexto y ambientes específicos. Favorece el sentido de pertenencia, es decir, la creación de un producto. Evaluación centrada en procesos que permite el análisis a profundidad del aprendizaje y está alineada con el plan de estudios 2022, es decir, con los programas sintéticos para cada una de las fases. Ya se hizo el cambio a lo que pasaba en años anteriores que no estaba alineada la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, estos ejercicios contienen consignas en las que se propone que las y los estudiantes demuestren su aprendizaje en un contexto cercano a la realidad. Se pueden recuperar evidencias de los procesos que utilizan y que tengan la posibilidad de integrar sus aprendizajes en la solución, situación o problemática. Un punto importante, para evaluar la consigna se utiliza una rúbrica que tiene cuatro niveles, del 0 al 3, que describen los avances en los aprendizajes de las y los alumnos. Y por lo tanto, las rúbricas tienen estos elementos. Primero, la descripción de la consigna en la que se especifica el campo formativo al que corresponde el contenido, el PDA que da cuenta y su descriptor. Por ejemplo, en la consigna 1, a la hora del recreo, Pepi y Carlos sacaron sus alimentos para almorzar, encontramos el campo formativo del humano y lo comunitario. El contenido que se evalúe es hábitos saludables para promover el bienestar en los seres vivos. El PDA analiza las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos alimentarios en el contexto escolar. Y el descriptores identifica las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos de alimentación. De acuerdo con la cantidad de incisos que contenga cada consigna, encontrarás una tabla en la que se detallan los niveles de integración de aprendizaje a partir de un criterio de valoración, así como ejemplos de las posibles respuestas a las tareas solicitadas. Por ejemplo, el inciso A dice, llena la tabla de los alimentos de Pepi y Carlos, después contesta las preguntas de la página siguiente. Y tenemos el criterio de valoración, descripción de las características alimentarias de dos almuerzos. En el caso de poner uno requiere apoyo, es porque describe características alimentarias mínimas de cada almuerzo, sin mencionar si son saludables o no, ni la cantidad que se debe consumir. Y nos ponen ejemplos. El plátano aporta proteínas, se debe consumir mucho. El tamal tiene grasa y se debe de evitar su consumo. Almuerzo de Carlos, proteína, tortilla y grasa. Almuerzo de Pepe, grasa, endulzante y proteína. Esto sería, requiere apoyo para desarrollar el aprendizaje. En el caso de en proceso de desarrollo, encontramos lo siguiente. Describe características alimentarias de cada almuerzo, pero omite mencionar si son saludables o no, o la cantidad que se debe consumir. Por ejemplo, el jugo es de fruta y es saludable porque tiene vitaminas. No hay que consumir huevo. Las manzanas son saludables, pero hay que comer poco. Aprendizaje desarrollado, que serían los tres puntos. Describe las características alimentarias de los almuerzos y menciona si se trata de un producto saludable o no y la cantidad que debe consumir. Por ejemplo, el tamal tiene carbohidratos, proteínas y grasas. Es saludable, pero no se debería comer los dos, solo uno. El jugo envasado tiene mucha azúcar y no es recomendable consumirlo. Entonces aquí, maestras y maestros, tenemos los ejemplos para cuando valoremos este instrumento poder ubicar a nuestros estudiantes, según el inciso, en requiere apoyo, en proceso de desarrollo y aprendizaje desarrollado. Si se dan cuenta, aquí no aparece el cero. ¿Cuándo se pone el cero? Bueno, el cero se utiliza cuando no hay evidencias de desarrollo. Es decir, cuando no contestó o lo que contesta no tiene que ver o no es suficiente con lo que se está valorando. Para elaborar esta evidencia es importante que revisemos el anexo que te dejo en los comentarios. ¿Dónde está un ejemplo de este tipo de ejercicios que realizarán los niños? Vamos a leerlo juntos. Hábitos saludables en todas partes. Carlos y Pepe enfrentan algunos retos relacionados con la manera en que se alimentan. Tú puedes ayudarlos. ¿Te animas? Uno. A la hora del recreo, Pepe y Carlos sacaron sus alimentos para almorzar. Y aquí están las imágenes de los alimentos. Pepe llevaba dos tamales de mole con pollo, un plátano y un jugo de mango. Mientras que Carlos llevaba dos tacos de huevo con cebolla y jitomate, una manzana y agua de limón. Llena la tabla de los alimentos de Pepe y Carlos y después contesta las preguntas de la siguiente página. Y aquí están los alimentos, nutrimentos que aporta, es saludable y si se debe consumir mucho, poco o nada. ¿Cuál de los dos almuerzos consideras que es más saludable? Explica por qué. Dibuja cómo sería un almuerzo con alimentos de tu comunidad y explica por qué es más o menos saludable que el de Pepe y el de Carlos. Aquí está el apartado para la explicación. Dos. Analiza la situación y contesta. Carlos y Pepe vieron que algunas niñas y niños comen alimentos procesados en el recreo. La maestra Raquel les encargó que llevaran anuncios de publicidad para saber qué tan nutritivos son esos productos. Observa el anuncio que llevó Pepe y aquí está la imagen. ¿Cuál es la intención del anuncio? ¿Qué hace más atractivo el anuncio para que la gente compre el producto? Se trata de alimentos que pueden afectar la salud de las personas. Explica por qué lo consideras así. Observa el anuncio que llevó Carlos. ¿Cuál es la intención del mensaje? ¿Mucho ojo con lo que te llevas a la boca? ¿Qué deberían hacer niñas y niños al ver sellos de exceso de ingredientes nocivos para la salud en los alimentos procesados? Imagina que vas a vender algún alimento en tu comunidad y elabora un anuncio que describa porque es una opción saludable. Después, la maestra Raquel organizó una excursión para que su grupo conociera los alimentos naturales de su comunidad. En la escuela, organizaron la información en una tabla y en una gráfica. Completa la tabla con las cantidades que faltan. Después, compara la tabla con la gráfica y contesta las preguntas de la página siguiente. Y tenemos grupos del plato del bien comer, alimentos, frecuencia y cantidad. Y tenemos la gráfica. ¿Coinciden los datos de la tabla y la gráfica? Explica cómo lo comprobaste. ¿Qué grupo del plato del bien comer es el que tiene más alimentos? ¿Cuál grupo del plato del bien comer es el que tiene menos alimentos? ¿Cuál grupo representa la moda? Explica por qué. Consigna 4. Carlos y Pepa aprendieron que el chamué es un insecto comestible que vive en árboles llamados mezquites de los ecosistemas semidesérticos en México. Un compañero les compartió la siguiente receta. Y bueno, aquí está la receta. Seguramente tú conoces platillos tradicionales elaborados con alimentos que solo hay en tu comunidad. En el siguiente cuadro, describe alguno de ellos. Y están los elementos para hacer esta receta. Imagina que el ingrediente principal de tu platillo tradicional dejara de existir. ¿Podrías sustituirlo por otro sin que se pierdan las características de nutrición y tradición? Explica por qué. En el anexo número tres tenemos un ejemplo de rúbrica, ¿ok? En esta rúbrica vamos a encontrar la consigna, por ejemplo, uno, el contenido, campo formativo, PDA y descriptor. Y después tenemos los criterios de valoración para identificar si requiere apoyo, está en proceso o si el aprendizaje está desarrollado. Esto es muy importante que lo cheques a detalle. Sin embargo, yo ya tengo un pequeño resumen para ti. Recuerda darle like al video si te está gustando y compartirlo para que lleguemos a más personas. Estas preguntas nos van a servir para elaborar nuestra evidencia de aprendizaje. Yo te presento un resumen para que tú lo elabores. Recuerda, es un texto argumentativo. La primer pregunta. ¿Qué campos formativos identificas que se pueden abordar con este ejemplo? Encontramos los cuatro. Lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Pregunta dos. ¿Cuál sería la vinculación entre esos campos? Pues que parten de una situación donde se busca reflexionar sobre la alimentación y su impacto con la finalidad de que el estudiante dé recomendaciones de mejor. Pregunta número tres. De acuerdo con los campos que identificaste, ¿qué contenidos podrías seleccionar para trabajar con este ejercicio de ejemplo? En el caso del campo formativo de lenguajes, el contenido es análisis e intercambio de comentarios sobre empaques y productos y anuncios publicitarios. En el caso de saberes y pensamiento científico, organización e interpretación de datos. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, interculturalidad y sustentabilidad. Formas en las que los pueblos originarios y otras culturas del país se relacionan con la naturaleza para contribuir a reducir el impacto negativo de la humanidad en el medio natural y social, así como para promover acciones colectivas. De lo humano y lo comunitario, hábitos saludables para promover el bienestar de los seres vivos. Esto te va a ayudar a que sea más fácil tu producto. Pregunta cuatro. A partir de los contenidos, ¿qué PDA se pueden observar en el desarrollo de estos ejercicios? Encontramos en el campo de lenguajes como PDA comprende advertencias e instrucciones incluidas en empaques y etiquetas de productos, así como la finalidad de sus anuncios publicitarios. En saberes y pensamiento científico, interpreta tablas de frecuencia y gráficas de barra y reconoce la moda de un conjunto de datos para responder preguntas. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, identifica cómo se ejerce el derecho humano a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo del bienestar planetario y se compromete a respetar los ecosistemas, actuar con reciprocidad, cuidándolos y contribuyendo en su preservación mediante acciones personales y colectivas, comunitarias, críticas para contribuir al consumo sustentable. Y en el caso del PDA de lo humano y lo comunitario es, analiza las características de una alimentación saludable para diseñar estrategias que mejoren sus hábitos de alimentación. Pregunta cinco. ¿Qué características identificas en la estructura de este ejercicio? ¿Hay relación entre las partes y los elementos que lo componen? ¿Cómo es esa relación? Parten de una situación que sirve de detonante para integrar los diferentes contenidos y PDA, es decir, tiene una visión problematizadora. Seis. Si pudieras agregar una pregunta o consigna más a este ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué te permitiría conocer sobre tus estudiantes? Yo agregaría si las distintas alimentaciones tienen que ver con el territorio donde se desenvuelven las personas y si el Estado garantiza el mismo derecho a la alimentación para todos? Porque busco llevarlo al eje articulador, en mi caso, de pensamiento crítico. Los ejes articuladores creo que no se ven totalmente presentes en esos ejercicios. Siete. ¿La rúbrica que se propone te permite construir una retroalimentación completa? ¿Por qué? ¿Podrías utilizar otros instrumentos o estrategias que te permitan complementar tu evaluación diagnóstica? Considero que las rúbricas permiten comprender posibilidades de respuestas y procesos que realizan los estudiantes. Sin embargo, es importante comparar los trabajos, favorecer la coevaluación para que el estudiante identifique su desempeño, es decir, reflexiones sobre dónde está y hacia dónde puede mejorar. Porque si esto se aplica y no se trabaja con los estudiantes, creo que no sirve de nada. Para finalizar con estas preguntas, maestras y maestros, recuerda elaborar tu ejercicio, tu texto argumentativo sobre las características y estructura de estos ejercicios. Recuerda, para tener el desempeño requerido, debes analizar las características de estos ejercicios, identificando cada consigna con los contenidos y PDA que valoran, que es la tablita que te presenté hace ratito. Explicar la estructura de los ejercicios y cómo su construcción atiende a la integración curricular, cómo la situación planteada atiende a la contextualización. También analizar las características, identificando los niveles de desarrollo, es decir, estos PDA. Explica cómo los criterios te permiten conocer el nivel de avance de los estudiantes y explica la importancia de valorar con una rúbrica estos ejercicios. Te recuerdo que en el primer comentario está mi grupo de WhatsApp para que te unas, maestras, ya que así vamos a llegar a los 10 mil, me ayudarías muchísimo. Comparte este video por todos lados si te gustó. Sígame en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, hazte miembro del canal que me ayudas. Y recuerda que nos vemos en un siguiente video con la sesión número 3. Dale like y comparte. Bye. Ya sigues este canal, ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!